Una vez más voy a pedir lo que en la sesión anterior en varios también pedí, doctor. Hemos estado conversando sobre este tema de la no información que deja el ingeniero Franklin Guillén con respecto a la construcción de lo que... el ajuste, digamos, de una vía en el parador turístico de la Asunción. El doctor me ha ayudado, hemos comunicado con el ingeniero, nos ha ofrecido, pero no pasa más de eso. Ha sido una preocupación y igual el presidente de la Junta también ha conversado conmigo que le apoye en esto. He estado buscando esa información, no se ha podido y he pedido al ingeniero que hizo el levantamiento, al ingeniero Héctor González. Él nos ha facilitado una copia de los estudios, la cual ya le presenté al ingeniero Campo Verde y bueno, dice que sirve de mucho, ¿no? Porque cómo hacer de nuevo, sirve bastante eso. Yo estaba pidiendo al doctor también, hace rato que conversamos también ya con el ingeniero para que se haga... ellos quieren hacer una inspección nueva, digamos, del ingeniero Campo Verde. Entonces, quisiera pedir que se haga lo más urgente posible porque está bastante rechazado este trabajo.